Grupo Cero Televisión Hola Norma, ¿de qué conversación vienes? Nos hicieron la señal, ¿de qué hablábamos? Que nos dijeron que si hablásemos de sexo, que eso atraía a la gente Sí, ¿y vos de qué color lo quedes al sexo? Rojo, fucsia, violeta, azul, blanco, como es No, en la escritura es muy bonito, ¿no? Sí No has escrito ningún cuento erótico ¿No? ¿Cómo no? Ah, poemas eróticos, viste que la vez pasada habíamos leído Pero has escrito la historia de una mujer, así, medio puta, ahí que está en el libro Bueno, no sé por qué le pones ese adjetivo calificativo, una mujer es una mujer Sí, pero que trabajaba en un bordel, ¿te acuerdas? Sabía todo ese ambiente de un bordel, ahí, que era así Sí, 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 y tocaba el sexo ella, vestida de azul ¿Ves? ¿Ves? Ah, entonces no era puta, solamente trabajaba en el bordel o en la... Sí No me acuerdo Pero... Pero que ahí te acercaste un poquitín Sí Pero después no te volviste a poner, pero eso, lo de lo que hizo. Bueno, pero ¿qué querés que te escriba algo eróstico? Exacto. Bueno, ¿de este siglo o del siglo XV? Bueno, como quieras. Mirá, ¿te acuerdas ahí lo de Juan Jacobo Bajarría? Bajarría, Aretina. Ahí que cuenta sus historias con la cinturón de castidad y todo eso. Sí. Bueno, no, vamos más acá, el orgullo gay ahora, ¿viste? Es otra historia, ¿no? Claro. Claro, porque un cuento erótico, un cuento erótico hay, claro que, no, estaría bien ver lo que Norma saca en un erotismo dentro de sus cuentos. Bueno, voy a ver si me sale tu hijo. De acuerdo. Bueno, ¿qué haces? Para hoy... Pero este también, ¿no? Es un cuento, más que de lo erótico, es como de amor, ¿no? ¿Este? No sé, digo, las cosas que escribo, de alguien que se enamora y no, más que lo erótico, ¿no? ¿Vos sabés que leí el erotismo de Bachelard es o de Rydat? ¿De Bachelard, el erotismo de Bachelard? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y de Jacques Rydat. No me suena. Entonces... Puede ser de Lydat, no sé. También, ¿no? Pero... Un filósofo francés. Pero lo mezcla con la lágrima, ¿sabés? El erotismo. ¿Pero por qué? ¿Porque es algo triste? Porque... No, porque... No, una mujer que llora, pero... No, la lágrima. También es muy erótico. Es decir, no habla de Foyari nada más. Habla de un erotismo, que es otra cuestión, ¿no? Suma otras cosas. El erotismo. Lo otro, el sexo puro, ¿qué sería? ¿Pornografía? ¿O cómo? ¿Qué es el sexo puro? ¿Es un cuento o es muy difícil hacer sexo puro? No, pero ¿cómo voy a hacer el cuento? Digo, porque siempre, sobre todo Norma, no va a poder hacer sexo puro. No. Intenta. ¿Sexo puro? Porno. 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 Un cuento porno. Un cuento porno. Un cuento porno. Uh, bueno. Ahora vamos a pasar... Así vienen todos el próximo día a escuchar el cuento porno de Norma. Sería divertido. Hay una ahí que dice que ya lo quiere. Bueno. Bueno, vamos a ver... Se llama Intergaláctico y Coloquial. Ok. Había descendido porque quería mirar cómo era el cielo desde la tierra y si era posible verme desde allí en mi galaxia. Estaba como en la terraza del zodíaco, en las cumbres más altas del altiplano, en una inmensidad escalonada que sube y sube. Miraba desde allí el circo del sol y sus planetas y escuchaba el caracol del viento mientras miraba las nubes que me servirían de hangar al regresar a ese palomar de estrellas del que había partido. Mi lugar de origen era la tierra, pero los científicos me habían mandado a las pléyades, donde recibí una educación científica cuyos horizontes se extendían mucho más allá de lo de cualquier disciplina que enseñan en las universidades. Entre los descubrimientos estaba el de la creación de realidades alternativas, aspectos relativos al control mental del sistema defensivo de la guerra de las galaxias, implantes, abducciones, alienígenas y muchos más. Habíamos llegado a entender cómo se puede superar la velocidad de la luz mediante los principios de manipulación de la realidad. ¡Oh, la realidad! Esos llanos de polvo dormido, polvo de fantasmas que se desprenden de los cráteres y se levantan pardas y rojizas espirales que se van desvaneciendo a medida que ingresamos en el espacio. Yo venía no de una galaxia, sino de un lugar pequeño que se formó del desprendimiento de lo que sí era una constelación, que era la de Centauro, y ese separado como un fragmento adquirió una cierta libertad de la constelación, pero lo encadenó a una cruz de cuatro estrellas que fue llamada la Cruz del Sur, en oposición a la Cruz del Norte, la costequera, la constelación del Cine. Del Sur girando alrededor de los polos celestes de un Sur inamovible, quedando para siempre señalando el Sur. Te había conocido en la Tierra, una de esas veces en la que bajábamos en plan de observación, es decir, una modalidad contemplativa, para mirar y estudiar las maneras de cómo era la vida de ese mundo y cómo se movían nuestros pensamientos terrestres. Tú venías de Orión, Orión, el cazador, una constelación importante, situada en el ecuador celeste, por lo que puede ser vista desde cualquier lugar del mundo, y que te convertía en aquel gigante mitológico, Orión, de la mitología griega, y habías olvidado esos raros misterios de la Tierra cuando llueve y se forman espejos de agua. En tu caso, los espejos eran de piedra, y la piedra tenía una vertiginosa velocidad y se desprendía, y era una lluvia de meteoros. ¿Tenías la intención de que viajemos a otra constelación, la constelación del Cisne, la Cruz del Norte, donde estaba la base de las naves espaciales que viajaban por el espacio y visitaban distintos planetas para observar a sus habitantes y medir sus posibilidades de llegar a establecer en el futuro algún tipo de intercambio o llegar a habitar en cualquier otro planeta que tuviese lo necesario para la sobrevivencia? Por ahora se trataba de un encuentro, y luego tomaríamos la decisión de viajar juntos o de quedarnos a vivir en la constelación del Cisne. Seríamos compañeros de viaje, y viajaríamos todo el tiempo en el tiempo. No volveríamos más a ser una apariencia, entraríamos de pronto en la invisibilidad y seríamos solo una partícula del átomo. La idea se me imponía a cada minuto. El pensamiento teje y desteje la trama. Ahora yo soy un hilo de la trama y un latido del instantáneo. En mi sangre navegan imperios, turbinas, bibliotecas, jardines, seres de otros mundos, las galaxias circulan en mis neuronas de la misma manera como circulan juntos el desorden y la simetría, el verso libre y la rima, las duplicaciones y las mutaciones, las células reincidentes, las inscripciones estelares. Y si alguna vez quisiera volver a ser terrestre, tener entre mis manos esos lugares de escombros y dioses decapitados en medios de aullidos que no se terminan nunca hasta convertirse en un aullido de humo, de un humo que sube al cielo y lo ennegrece y se quiebran los cántaros arriba porque el cielo se volvió tempestad y llueve sin parar durante muchos relámpagos y los truenos parecen caballos resoplando entre un puñado de ecos en la cueva del cráneo. No, no podría volver. Tendría que dejar de ser un terráqueo y convertirme en un ser galáctico, una especie arrojada al espacio para siempre y la vida estaba ya para mí en otro lugar. Mandaría señales, sí, con mensajes para todos los otros arrojados que guardarían sus posiciones terrestres para que pudiésemos conservar nuestras bases de operaciones. Podía ser que a otros les pase lo mismo que nos pasó a nosotros, de no querer separarnos, o tal vez los mandamientos de la organización pidiesen la inscripción de nuevos intergalácticos y tendrían que ser transportados en nuestras naves espaciales para movilizarlos y hacerles conocer el universo. Nuestros planes no concebían los ataques, éramos pacíficos. La guerra quedaría desterrada. Queríamos saber cómo era la vida para poder transportarla a las otras galaxias que habitaríamos, pero queríamos elegir entre todas las maneras presentadas una manera eficiente que produjese el mayor bienestar y el ahorro de energía psíquica, queríamos inventar una nueva manera de vivir. ¡Oh, la realidad otra vez! Entre los dioses ahora, acordándome de Dionisio, el liberador o el extranjero, liberando a uno de su ser normal mediante su misión divina de invadir el mundo con música y dar final a las preocupaciones, porque como él, haremos un culto a las almas y como él, tendríamos esa capacidad de presidir la comunicación, no ya entre vivos y muertos, como él decía, sino una comunicación intergaláctica, coloquial, envolvente, con largas prolongaciones en el espacio donde se desplegarían finísimos sentidos ante nuestros ojos, lentos, apenas móviles, elevándose hacia otros ojos inmateriales, arrebatados por los misterios de la naturaleza. Ah, de repente aparece la naturaleza. Sí. Aparecía la naturaleza. ¿No? Los misterios de la naturaleza del universo. Claro, ¿no? Eso no es naturaleza del universo. Sí, sí, por supuesto. Es que cuando pienso en naturaleza enseguida veo árboles y campo y todo. Ah, pero acá es naturaleza, ¿no? No te conmueve eso de que cada uno tenga su órbita y no se mueva y no hay ningún desobediente. Porque si hubiese desobediente, ¿viste? Los choques de los planetas, ¿no? No se podría, ¿no? Cómo todo está tan ordenado. Bueno, a veces hay, ¿no? Hay desprendimientos, uno que cae sobre... Ah, sí. Digo que... Aerolitos se llaman, ¿no? A veces caen, ¿no? Caen como piedras o caen cosas, ¿no? Del cielo. Pero cómo, ¿no? Pero lo que a mí me impresiona es ese orden tan estricto, ¿no? De las órbitas estelares. ¿Cómo puede? ¿Quién maneja? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que todavía no llegamos, ¿no? Porque está el magnetismo, está un montón de cosas desde la física, ¿no? Pero... ¿no? Vamos a parar a quién creó el universo. Otra vez. Preguntándonos por el origen. Bueno, pero se habla mucho del Big Bang, ¿no? El gran Big Bang, ¿no? Ahí que fue una explosión que... Sí. Una explosión. Sí, que supongo que... ¿De qué habría que ver? No lo sé. No tengo la información que... Yo estaba pensando más bien en... Me acordaba de lo de Pascal, del infinitamente grande, ¿no? Que Pascal hacía referencia... O sea, para que el ser humano se diese cuenta en qué dimensión está. Sí. Estaba el infinitamente pequeño, el infinitamente grande. Y ahí, claro, poder pensar esa grandeza de un universo ahí, pero que está muy bien tu cuento, porque ahí hay como una manera de pensarlo, esa grandeza, ¿no? De viajar por los planetas, por la luz, por la vida, por los encuentros... Los encuentros, la manera de vivir, la posibilidad, está genial. Digo, porque trabajaste un montón de temas, abriendo un montón de puertas ahí para... Y después las galaxias, ¿no? Las galaxias son conjuntos de estrellas. Que donde cada estrella está ubicada, en un lugar que... Sí, 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 he entendido, ¿no? Y que nadie se empuja, no sé, déjame para que pase, sino que están cada uno en su órbita y gira ahí desde su lugar. Porque entre estas dos constelaciones que nombro, la Cruz del Sur, que ni siquiera es una constelación, es un desprendimiento de una constelación mayor. Y Orión, ¿no? Y esta Orión. Sí. Y Orión es otra constelación grande, ¿no? Pero después, frente a la Cruz del Sur, surge la Cruz del Norte, que es la que tiene el nombre de este pájaro, que se dibuja en el... Si recorres las estrellas, el cisne. Se dibuja un cisne, con un ojo en la cabeza que es una estrella. Sí, me imagino que en la Argentina se ve muy bien, ¿no? Porque aquí... No, en la Argentina esto es otro hemisferio, ya estamos en el Ecuador. En la Argentina lo que se ve es la Cruz del Sur, porque está alrededor del Polo Sur. Y hay esa atmósfera de blanco, nieve del polo, y ella está ahí señalando, siempre inmutable, el sur. Pero después está la otra constelación, que es la del Norte, donde está la constelación del cisne, que se llama la constelación del Norte, que está en otro nivel, está más arriba del Ecuador. ¿No? Pero son dos polos de oposición. No, la Cruz del Sur y la Cruz del Norte. Y lo que pasa es que en la Cruz del Norte, según algunos libros de ciencia de estas galaxias, está en la base donde parten los datos voladores, y están los alienígenas, hay una base ahí, ¿no? Ajá. En la Cruz del Cisne. Sí, 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 sí. En la constelación del cisne. Ahí están los que experimentan, ¿no? Los extraterrestres que a veces se asoman y vienen a la Tierra a mirar, a ver cómo es. Ya elegí, tal vez, ¿no? Cómo sería la vida. Sin tanto gasto, ¿no? Sin tantas emociones, sin tantas cosas. Cómo sería la vida en otros planetas, ¿no? Que a lo mejor también hay vida en otros planetas. ¿Qué saben? Tanta cosa. Parece que sí, parece que sí, sí, ahí tenemos, ahí hay, no, más o menos pruebas de que hubo extraterrestres que vinieron a la Tierra. Sí. Ah, sí, todo bien. Digo, porque eso es como una idea que siempre queremos descartar porque nos molesta, porque no sabemos, porque no terminamos de entender. Sí. Depender que hay otros seres que no tenemos ni idea ni cómo son ni parece que son bastante más inteligentes que nosotros. ¡Qué horror! Sí, ¿no? Claro, es como una... Tenemos bastante rechazo sobre esa idea, pero parece que sí. Y además habrá civilizaciones, porque si viven todos juntos, seguramente, ¿no? Tendrán leyes y órdenes y este... ¿no? Es otra civilización. Sí, no me puedo imaginar. No sé cómo serán los extraterrestres que viven en todo... porque son diferentes de nosotros. No sé si... O no. ¿Y qué? ¿Tú piensas que ya tienen también el complejo de Edipo y esas cosas? O qué, no sé. Digo, ¿cómo vendrán? ¿Cómo nacerán? No sé. Claro, ¿no? No, no. ¿Cómo nacerán? ¿Cómo? Porque en las películas de ciencia ficción, que a mí me encantan las películas de ciencia ficción, siempre en las galaxias, ¿no? Hay naves y que tienen una tranquilidad siempre, ¿no? Ponen la nave en el espacio y es una gran tranquilidad. Hay como un flotar, ¿no? Incluso cuando salen de la nave es como un flotar que están ahí que tienen que... Porque hay una gravedad diferente porque igual el tipo se va, ¿no? Hay como... No sé, porque a veces hay uno que se pierde... No, no hay gravedad. Pero a veces se pierde, hay uno que se va, tiene que estar atado porque si no hay como un movimiento que no sé cómo es, pero... Y no, porque pensaba en una película que vi hace poco, una película de estas americanas de ciencia ficción, donde enseñaban que había unos cuantos hombres que habían ido... que tenían la... la idea de ir a otro planeta. Sí. Donde parece que ya había gente. Ojo, que ya estamos en... Sí. Entonces ya había hombres que se habían establecido y entonces había una nave que iba de la Tierra hasta este planeta, pero el viaje iba a tardar 16 años, una cosa así. ¿Ok? Iba a tardar 16 años el viaje. Entonces, para no que lleguen o más viejos de 16 años, los adormecían. Entonces estaban todos en una cápsula adormecidos, ¿no? Durmiendo con no sé qué. Pero una gran cantidad y la nave iba sola. Y estaba previsto que se iban a despertar un poco antes de llegar ahí para estar preparados para bajar y ya. Para no sentir los 16 años de... Y no marcar que el cuerpo tampoco tenga 16 años más. Claro, claro. Y entonces, claro, pero hay una cápsula que se abre. Antes, apenas despegan, hay una cápsula que se abre. Y entonces hay un hombre que sale y poco a poco entonces al principio que poco a poco se da cuenta dónde está, ¿no? Porque ahí ve y que, claro, dice que se da cuenta. Este, que Saturno, este... No, no, que no han llegado, que está en la nave. Está en la nave y todos los otros dormidos. Sí. Y entonces va a visitar la nave que la nave esté preparada para que cuando se despierten todos. Pero ahí es el único que está despierto. ¡Uy, pobre! El único viejo. Por ahora, claro, va a ser el único viejo y entonces que supone que ya no puede volver a dormirse. No puede volver. Entonces es decir que es más de 16 años porque el viaje es más porque él sabe que cuando llegarán él estará muerto. Entonces es bastante más. Ah, claro. Es bastante más. Sí. Y entonces ahí en la historia decide abrir la cápsula de una chica para no quedarse solo. Pero sabe que la condena a que ella no llegue nunca al planeta. Claro, claro. Y hacen su vida ahí en la nave y se organizan en la nave para sobrevivir y compañero de viaje. Compañero de viaje. Y viven hasta los 90 años y no sé qué. Pero no tienen hijos o en la película no tienen hijos. Digo, ¿por qué? Pero bueno, digo que esa tranquilidad que siempre ponen ahí en la vida de las galaxias. Bueno, muy bien, ¿no? Es un mundo, es un mundo, es un mundo para para imaginar. Para imaginar. Lo viste cuando fue Julio Verne que habló de... Pero hay que ser escritor para realmente salirse de poder crear otra cosa porque si uno no es escritor va a escribir de su propia vida hablando, ¿no? Como esa película americana. que esa película americana no está construida sobre ninguna imaginación. Sí. ¿No? Habla de lo que puede pasar hoy. Digo que no hay... Bueno, es un mundo fantástico, ¿no? Es un mundo fantástico. Sí. Pero está. Existe, eso es. Es fantástico, pero existe. Levanta la vista, la mirada al cielo y está. Por ejemplo, la noche estrellada. A ver. El cielo tiene miedo de la noche, de ese silencio lleno de murmullos, cuando los ojos se llenan de recuerdos y una invasión de ópalos se cuelga en la mirada. Levanto la cabeza y veo un nido de luciérnagas rodando por el cielo, cruzando todos los signos zodiacales, mientras un aerolito cae sin mirar a nadie de la elipse cerrada de los astros y se ve abrir en el cielo un bosque de hadas extasiadas que me prometen el cumplimiento de un milagro inalcanzable. Un vuelo se agranda en la herida de su estela y se ahoga un grito que sólo cicatriza en el espacio. Mi mirada se vuelve delirante en un aire de verano y primaveras donde danzan las luminarias sin moverse porque tienen la luz dentro del cuerpo y aprendieron la lección del telescopio que creyó mirar y era mirado. Con un llanto de luna oigo el ladrido de un perro que da la vuelta al mundo y un nocturno durmiente en un concierto único reposa sobre el piano que ensaya muertes tenues junto al sonido del mar que prepara algún naufragio mientras doblan las campanas de los astros muertos y el azul del universo se salpica de luz aquella que desbordan los planetas dominando un insomnio interminable que invade todos los rincones cuando es hora de dormir en todas partes el tiempo de los siglos se insinúa terriblemente envejecido cansado de soñar en esa espera que salte una ilusión y llegue al cielo sentada en una lágrima. Muy bien Muy bien, sí Una noche estrellada Bueno, nos hemos hecho un pequeño viaje ¡Pavo! Nos hemos hecho un pequeño viaje así de cielos Sí Bueno, tú sigues Bueno, muy bien Yo sigo Ok, muy bien Entonces seguimos Si la escritora sigue nosotros seguimos Muy bien De acuerdo Muchas gracias Norma Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Chao, chao! ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 ¡Gracias! 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 Gracias.